¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Gracias, papá! No, 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 deja que yo llegue al pueblo mío y les cuente el cromo de mujer que estuvo conmigo. ¡Guau! Ahí está acá, mi amor. Mi amor, pero te la comiste, como dicen. ¡Te la comiste! ¡Guau! ¿Te sacaste un palet? ¡No, en primera! Hazte una vueltica, hazte una vueltica. ¡Santo padre! Papá Dios, yo me comí todo eso. Mira, mi amor, mira. Cuéntame. Tú sabes cuéntate muy bien. Dime ahora que me tengo que ir. ¿Cuánto yo te debo? Te lo voy a dar en dos mil pesos. ¡No, vi, no! Eso es muy chévere. Te lo consideraste, more. No, espérate, espérate. Yo te voy a dar tres mil quinientos. ¡Tres mil quinientos! ¡Tres mil quinientos! ¡Tres mil quinientos a ti! ¿Por qué a ti? Oye... ¡Ay! 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 Gracias, papá, por esta banquera. ¡Ay! ¡Tres mil quinientos tu lulú! Espérate, more. Déjame... Sí. Ah, espérate, espérate. Falta el quinientos. Ok, ok, ok. Mira, mami. Y tú no da la ñapa. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres mil quinientos el final, eh! ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, ya yo se lo de hoy, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Trieta! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué? ¿Te va a partir el dedo dando vueltas? Mi amor, no con tu dedo, mi amor, que estoy dando vueltas. ¡Ay! Pero mal hablada la niña también. Señores, pero... Tengo menudo siempre para devolver. Pero, ¿se mudaron de la bolita y fue? Pero déjame... Preguntarle, joven, distinguida dama. Ajá. ¿A qué usted se dedica? Empresaria, mi vida. ¿Empresaria? ¿Cuál es la empresa? Este cuerpo, amor. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! Yo no tengo la culpa de que el chicle usted no aprenda a macar chicles. ¿Tú sabe lo que es desperdiciar ese chicle? Ah, yo no sé. Con una gente que yo ni conozco. Bueno, tengo que preguntarle porque yo soy de la junta de vecinos de por aquí, entonces tengo que averiguar qué es lo que hacen y qué es lo que usted vende. ¿Qué es lo que usted vende? Junta de vecinos. Sí, junta de vecinos, nos juntamos los vecinos. ¿Qué es lo que yo vendo? Placer, mi amor. No, 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 pero esto es... Mira, sazón, more. ¿Sazón? ¿Para qué, Carmen? ¿Quieres que te explique más? Sí, quiero que me explique más porque yo... ¿Para qué, Carmen? Mira, es increíble, ya. Es increíble. Una muchacha tan joven, tan linda, que se ve que gasta todo... Mira, mira, hasta a Terreo se le va a romper caer. ¿Qué? ¿Tú tienes envidia, mi amor? No, no tengo envidia. No, no tengo envidia. No, no lo puede ser. Tiene que ser una persona... Mira, qué bueno que tú mencionas derecho, porque yo siempre saco un argumento. Y mi argumento en este momento es que Dios le dio una vida a cada quien, mi amor, para que cada quien... Tú sabes, le dio libre albedrío, mi amor, para que escoja a cada quien su camino. Tiene una vida, mi amor, para que la dirijas la tuya, amore. Sí, mira, y no. Porque que, mira, mira, tú deberías ser una persona así como yo, que tiene su marido... No, que no me interesa, amore. No, no me interesa. Claro que sí. Mira, yo soy una mujer que soy demasiado feliz con mi marido. Y estoy segurísima que mi marido también es feliz conmigo. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Que tu marido es feliz contigo? Sí, es muy feliz conmigo, claro. Bueno, yo no lo creo. Ajá. ¿Y por qué usted dice eso? Espérate, déjame agarrar mi... ¿Y por qué usted dice? Cochelito, amore, que me acabé de ganar, mi amor. ¿Y por qué usted dice que mi marido no es feliz conmigo? Porque esto me lo pagó él, mi amor. ¡El marido, mi amor! ¡El marido, mi amor!